El precio del mercado de generación eléctrica ha registrado continuas subidas a alcanzados niveles récord. La explicación de estos hechos recala tanto en el aumento de los costes regulados fruto de una mala regulación como la fuerte subida del precio de emisión del CO2 y el alza del precio de las materias primas. El coste de estos derechos ha llegado a experimentar una subida desmesurada, tanto que es inasumible por la industria. Los datos evidencian el mantenimiento de nuestra dependencia energética superior al 70%, el escaso desfase entre crecimiento económico y emisiones contaminantes que se ha podido consolidar esta década. Y, en relación a todo ello, la escasa producción renovable que en nuestro país tenemos muchísimas posibilidades. Estos hechos han motivado el cierre de industrias electrointensivas como Alcoa, que aún siguen esperando una situación de mejora. En octubre de 2018, la multinacional Alcoa dio a conocer su intención de clausurar sus plantas de fabricación de aluminio ubicadas en Galicia. Hoy ya, desgraciadamente, es una realidad. La empresa argumentó a los representantes sindicales que el cierre obedece a problemas estructurales y tecnológicos de las factorías, entre los que hay que destacar el alza exponencial de los precios de la energía eléctrica de vital importancia para este tipo de empresas electrointensivas que, además, abundan en el sector industrial asturiano. Sin embargo, el Gobierno de España ha optado reiteradamente por una actitud de confrontación, descartando las razones aducidas por el sector. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, consideró esto una excusa, una cortina de humo, que la multinacional de aluminio alegaba al alto precio de la electricidad. Pero no, señora ministra, esto es una realidad. Estas declaraciones chocan con una realidad evidente. El precio de la electricidad en el mercado de generación español ha experimentado incrementos desde 50 euros el megavatio hora hasta superar los 80 euros en el momento en que se anunció este cierre. Asimismo, y prácticamente hasta la crisis actual del COVID-19, experimentamos varios meses de precios récord, inasumibles por nuestra industria. Alcoa no es un caso aislados. CEMEX y Vestas ya han anunciado el cierre de varias de sus plantas en España, con escaso éxito por parte del Gobierno a la hora de evitar las consecuencias de este elevado precio. Por estas razones, existe motivación suficiente para que el Gobierno de España tome medidas claras y contundentes con el fin de revertir la situación industrial de nuestro país. Sin embargo, el actual Gobierno de España se cierra en banda con una actitud acusatoria y negligente. A pesar de que el Real Decreto Ley 20-2018, convalidado en el Congreso, se establecía un plazo máximo de seis meses para la publicación del Estatuto Electrointensivo. Todavía hoy, más de un año y medio después, no contamos con el mencionado instrumento. La ministra de Industria quiso culpar a la oposición de este retraso, a pesar de que durante 2019 se publicaron varias normas de rango superior, incluso en periodo de campaña electoral. ¡Qué curioso! Lo cierto es que ya después, varios meses después de la investidura, el Gobierno no tiene excusa ya alguna para seguir dando la espalda a esta realidad. Por otro lado, está la problemática con el sector de la cogeneración. Actualmente, la cogeneración juega un papel esencial tanto en el ámbito del sistema eléctrico como del sistema industrial de nuestro país. Por su parte, las directrices comunitarias respecto a la cogeneración contemplan un papel esencial y central para el ahorro energético que es el papel que juega la cogeneración en el sector industrial. Pero, frente a esta realidad, de nuevo enfrentamiento, confrontación, ninguna solución. El Ministerio de Transición Ecológica ha publicado recientemente los parámetros retributivos para estas instalaciones en los que se plantea un recorte global de aproximadamente un 35% para estas instalaciones, ayudando a la industria, como podemos ver. Esta circunstancia da lugar a que se le reconozca a las plantas una retribución menor a la que tendrían derecho conforme al cálculo real de la evolución del PUL, por lo que su sostenibilidad económica queda totalmente en entredicho. De hecho, el anuncio de este parámetro ha servido para finiquitar la actividad, por ejemplo, de SNIACE, otra industria que necesita de la cogeneración en la comunidad autónoma de Cantabria. La misma suerte que SNIACE puede correr la cogeneración del resto de España. Desde Ciudadanos no somos ajenos a esta problemática y creemos que existe margen para definir una política energética e industrial clara y determinante que se base en las siguientes medidas. Aumentar de manera sustantiva la cuantía de los mecanismos de compensación de costes de emisiones indirectas de gases de invento invernadero, fomentar los contratos bilaterales de entrega de energía eléctrica e impulsar el marco legislativo tan esperado que permita la implantación de redes energéticas cerradas. Con el fin de apoyar esta iniciativa estamos a la espera de si existe una transaccional, pero nosotros sí apoyaremos esta iniciativa porque creemos que es fundamental. No es lo que piensa el Partido Socialista, que no debería de presentar enmiendas, sino hablar con sus ministros y sus ministros, porque son dos industrias de transición, para que de verdad traigan el estatuto electrointensivo. Muchísimas gracias. Muchas gracias.